Hay un lugar donde los sueños se realizan, hay un lugar donde la vida es feliz. Todo es verdad, es transparente, es positivo, aquel que tenga voluntad podrá llegar. A un mundo lleno de bondad y de alegría, donde vive volar tus sueños y habilidad. Cantemos todos con amor, el mundo lo verás mejor, y así verás salir el sol en cuanto va el show. Cantemos todos con amor, el mundo lo verás mejor, y así verás salir el sol en cuanto va el show. Cantemos todos con amor, el mundo lo verás mejor, y así verás salir el sol en cuanto va el show. Cantemos todos con amor, el mundo lo verás mejor, y así verás salir el sol en cuanto va el show. Cantemos todos con amor, el mundo lo verás mejor, y así verás salir el sol en cuanto va el show. Cantemos todos con amor, el mundo lo verás mejor, y así verás salir el sol en cuanto va el show. Cantemos todos con amor, el mundo lo verás mejor, y así verás salir el sol en cuanto va el show. Cantemos todos con amor, el mundo lo verás mejor, y así verás salir el sol en cuanto va el show. Hoy, en cada rincón de Latinoamérica hay un soñador, alguien que quiere ser escuchado Y en cuanto vale el show, nos dimos a la tarea de abrirle esa ventana Y que así pudieran llegar con su talento a millones de hogares en todo el mundo Hoy, en este escenario que se frenó de alegría, de lágrimas, de momentos inolvidables De situaciones que estoy seguro quedarán grabadas en sus corazones No les digo un adiós, sino un simplemente hasta pronto Se cierra un ciclo del programa más querido de la familia latinoamericana Por eso, gracias, mil gracias por habernos convertido en su favorito Y estén seguros que pronto, cuando vuelva a escuchar esta música, estaremos ustedes y nosotros juntos ¡Cuánto vale el show! ¡Cuánto vale el show! ¡Cuánto vale el show!